Autoridades de Linguat, de la Comisión de Turismo del Congreso e Iniciativa Privada, efectuaron un acto protocolario en la terminal de cruceros de Puerto Quetzalescuintla para inaugurar la temporada de cruceros. Diego Sierra, director de la Oficina de Conectividad Turística de Linguat, informó que de la cantidad de buques que están confirmados para esta temporada, 67 atracarán en las costas del Pacífico y 28 en el Atlántico, por lo que se espera afluencia de unos 185 mil turistas que dejarán al menos 63 millones de quetzales en divisas.